El jardín del paraíso, sucursal del cielo mío. Esto nos generó orgullo, nos generó unión, nos generó esperanza y yo creo que eso es fundamental para nosotros. Cosas importantes que nos dio esta COP. La primera, nos visibilizaron como un departamento, como una ciudad, como una región biodiversa, la más biodiversa del planeta. Pero también nos visibilizaron como una región donde tenemos una pluridencia, nuestra gran riqueza, nuestra gran riqueza cultural, nuestra gran riqueza gastronómica. Estuvieron los negocios verdes, los emprendimientos, vendieron muchísimo, solamente en la placereta de San Francisco, que eran los negocios verdes de las CARS. Esos negocios verdes vendieron 2.500 millones de pesos, habían pasado casi 100.000 personas por allí, por toda la zona verde pasaron 700.000 personas. Por ejemplo, la Agencia de Cooperación Francesa, ahí ya nos firmamos un memorando de entendimiento para lograr 100 millones de dólares para nuestro proyecto Plan de Desarrollo. Pero muy enfocado hacia todo el tema de biodiversidad, cuidado de la biodiversidad. También con la CAF, también firmamos un memorando de intención en ese mismo sentido. Hubo un fondo que se creó por parte de la CAF para que las piangüeras puedan seguir cuidando los manglares del Pacífico, desde México hasta Perú. Eso fue bien importante porque ellas son las que cuidan los manglares y pues, por supuesto, les genera calidad de vida y bienestar. También logramos, por ejemplo, empezar unas discusiones y unas conversaciones al respecto de lo que han hecho de pronto otros países. Y es condonar deuda, es cambiar deuda por lograr un proyecto de cuidado de biodiversidad y medio ambiente. Esto fue el concurso de todos. Fue el trabajo de unión, el trabajo del liderazgo colectivo, el trabajo de poder habernos unido, el alcalde de la gobernación del Valle, el gobierno nacional, el de haberse unido los empresarios, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, las ofrodescendientes, todos unidos como una sola voz, con un solo objetivo. Vamos a brillar ante el mundo, vamos a hacer quedar muy bien a Cali, al Valle del Cauca, a Colombia. Se dio la declaración de INIGI y ahí salió también con una cooperación internacional el poder lograr hacer esa ley, esa ley que ya se la entregamos a los congresistas de la Comisión de Equidad de Ingenieros, se la entregamos para que les dé el trámite a esta ley, que es visibilización básicamente de incentivos para que ellas puedan intervenir y puedan tomar decisiones con respecto a la biodiversidad. Un fondo que fuera de fácil acceso para los gobiernos y para las comunidades para poder lograr recursos, de verdad, recursos para poder cuidar esa biodiversidad, para poder protegerla y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, que eso es básicamente lo que nosotros queremos. Nos siguen muchos retos, los retos que nos dieron las personas que nos eligieron, los retos de poder disminuir toda la pobreza multidimensional, mejorar nuestra competitividad, la innovación, de darle oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, hacer justicia social. Pero es muy importante decirle a todos los vallecaucanos, a los caleños, que la única forma de lograr esos objetivos, esas metas, para poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, tiene que ver con la unión, con el trabajo conjunto, con el liderazgo colectivo, donde todos pongamos un granito de arena para que al final podamos ver esas metas y esos objetivos que se cumplan y que realmente benefician a nuestras comunidades. Y si logramos continuar unidos, así como lo demostramos en la COP, que cuando estamos unidos somos los mejores, hacemos las mejores cosas, pues lógicamente lo vamos a lograr. La corriente me lleve, la corriente me lleve, orí, 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 orí.